Este es el resumen de la primera etapa, donde The Stronger va ganando por un tanto contra 0. Se equivoca Vizcarra, aprovecha guerra, pero después en los últimos metros Luna no puede apoderarse de esa pelota que fue la situación tal vez más clara que había generado la visita. Por eso es que se lamenta el volante, hoy prácticamente el único hombre de tres cuartos de cancha hacia arriba. The Stronger le costaba muchísimo encontrar el camino, no podía romper la última línea, juntaba demasiada gente Palmaflor en su zona y entonces le faltaban ideas a The Stronger como para poder llegar con mayor claridad. Esta está bien armada porque se vuelve a abrir la pelota hacia la derecha, la descarga de Arrascaita y después el remate de Bustos que termina en las manos de Adorno, conjurando la situación del arquero de Palmaflor. La pelota parada era tal vez la que podía darle la posibilidad de romper esa falta de idea que tenía el Tigre para poder llegar con claridad, pero sin embargo tampoco se le daba. Acá hay un error defensivo, Triberio le busca el arco, el primer palo sobre todo, y la pelota pega en el palo y se va desviado. Otra vez es The Stronger el que intentaba, él sí, The Stronger fue el que fue. Roca saca el centro y aparece por detrás, Urcino para meter el frentazo. Triberio la había ido a buscar, la pelota lo sobraba al hombre de punta de The Stronger y quien ingresaba por detrás le gana a Ortiz las espaldas y coloca un frentazo fuerte hacia abajo como tiene que ser para restarle toda posibilidad a Adorno. Se suelta después del gol un poquito más Palmaflor, lo va a buscar. Esta es muy, muy, pero muy buena del volante Orihuela en el borde del área grande, pero lo encuentra bien ubicado a Vizcarra. Se van al descanso, gana The Stronger 1 a 0, pero le costó mucho.